Cuando se llega a hablar de objetos voladores no identificados, el mundo se paraliza. Muchas son las voces que niegan la presencia extraterrestre en nuestro planeta, pero también existen opiniones que sugieren que la Tierra recibe visitas alienígenas de manera continua. Por eso en este vídeo te presentaré algunos avistamientos más increíbles de supuestos extraterrestres que fueron captados en cámara en la vida real. En este vídeo podemos ver algo extraño que se mueve, pero no es algún tipo de animal conocido, pero peor aún, es cuando vemos a un extraterrestre saltando y rompiendo el foco. ¿De qué crees que se trató esta criatura? En el mes de octubre del año 2012, un joven holandés estaba grabando a su gato mientras éste sale de la casa y con un pequeño salto se dirige con dirección a los arbustos. El joven sigue grabando cuando se da cuenta de lo que ve, es entonces que entra en pánico y sale corriendo. En abril del 2015 se hizo viral un vídeo en internet subido por una persona aún desconocida en el cual logra apreciar a una criatura. Al parecer el joven estaba probando su nueva cámara con visión nocturna. Lo increíble de todo esto es que grabando visualizó una figura muy extraña y al querer acercarse para una mejor toma, ésta logra irse de un salto sin dejar rastro. ¿Tú qué opinas sobre esta extraña criatura? ¿Crees que se trató de un ser fuera de este mundo? Desde el caso Roswell o el Área 51, algunos jóvenes visitan ese lugar para ver o poder tener algún tipo de acercamiento o avistamiento de ovnis o extraterrestres. Este es el caso de unos jóvenes que se encontraban grabando y paseando todo a su alrededor. Cuando se decidían retomar al auto, uno de ellos logra grabar lo que posiblemente no es de este mundo. Producto del susto, todos corren al auto y al querer grabar de nuevo ya no pueden enfocar a dicha criatura. En las redes sociales se llegó a difundir muy rápidamente el siguiente video. En ella se aprecia a un joven ciclista en marcha con su nueva cámara GoPro como todos los días. Es ahí cuando en medio de su recorrido un extraño ser se arroja en su camino. El ciclista frena y voltea pero no ve nada. ¿Tú de qué crees que se trató? Lo que vas a ver a continuación sucedió en Rusia. Algunas personas que se encuentran caminando sobre la nieve ven a una criatura muerta. Al acercarse se logran percatar que no es una persona, ni siquiera un animal de la zona. Más bien tiene la figura de un extraterrestre. ¿Acaso se trató de un cadáver extraterrestre? Si es así, ¿cómo llegó a parar en ese lugar? ¿Acaso huía de algo? Y llegamos al final con este video, que fue grabado por un sujeto desconocido, el cual se encontraba vigilando el perímetro de su finca a altas horas de la noche. Es ahí cuando logra captar a un ser extraño de cabeza amplia caminando entre los árboles, como si se dirigiera a algún sitio en específico. En la grabación se ve claramente que es un extraterrestre y no una persona. Esto debido a la descripción de muchas personas a la cual aseguran haber tenido contacto directo con estas personas. ¡Gracias!